Queremos compartir con vosotros dónde trasladamos a veces nuestra oficina. Entonces aquí nos sentamos, aquí grabamos vídeos, aquí hacemos audios, aquí planificamos la agenda, ponemos visitas, contestamos visitas de seguimiento y mientras estos dos perlillas, pues corren, se desfogan, ahora se han bañado porque hay un pedazo de charco por ahí detrás y así lo hacemos todo a la vez y nos sentimos afortunados de poder hacerlo porque estamos aquí un martes por la mañana cuando todo el mundo está trabajando y nosotros estamos en esta oficina maravillosa recargando la energía y compartiendo con vosotros novedades que en breve os vamos a ir compartiendo por aquí. ¡Hala ya nos han dejado guapa la mantita! Y luego a bañarse.